Junto con Eleonora Wexler y Vanessa González, una de las tres protagonistas femeninas de Historias Invisibles, el thriller dirigido por Guillermo Navarro, que se estrena en salas mañana Jueves 6. Historias Invisibles está inspirada en hechos reales y trata el caso de la trata de personas, las trabas de la justicia y la desesperación de una madre por encontrar a su hija. Estamos con Antonella Ferrari, quien en este momento está trabajando en los Estados Unidos. Gracias por acompañarnos, Antonella. Bienvenida a GPS Audiovisual Radio. Bueno, un gusto, así que un gusto estar acá para mí. Igualmente. Bueno, no podés acompañar el estreno de mañana, pero ¿pudiste ver Historias Invisibles? La vi, la vi. La vi un poquito antes que todos los demás. Yo cuando estaba en el rodaje ya había visto casi toda la peli en partes. A mí me gusta mucho ver cuando vamos grabando cómo queda, porque me da una idea de ver qué es lo que estoy haciendo, qué se puede corregir. Hay veces que yo que trabajo mucho con las emociones como son directas, pienso que se reve lo que estoy sintiendo y que queda bien y después no se refleja. Así que me gusta ver eso como para ir puliendo, pero verla entera fue increíble. Es muy distinto y poder el trabajo del resto de los compañeros y el trabajo de Leonora, que yo no lo había visto. Yo con el Leonora me vi, creo que almorzamos una vez, nada más, en todo el trabajo. Así que eso fue muy lindo. Prácticamente, claro. Bueno, ¿y qué cuenta Historias Invisibles? Bueno, es una peli, como vos decías, que toca el tema de la trata de personas. Creo que de una manera muy especial y muy linda. Por un lado está la historia de Leonora, que es de una madre que su hija es secuestrada y que ella sale a pelear y a buscarla. Como hay tantísimas madres que salen a buscar, y a pelear por sus hijas. Entonces ahí hemos, como el lado de la lucha, del no rendirse, el de ayudar a quien se pueda en el camino, como ella una vez que ve lo que sucede, no vuelve para atrás, no cierra los ojos. Y por otro lado está mi personaje, que es Cecilia, que es una chica que está en el colegio, que se enamora de un chico, y este chico le muestra, creo que como nos pasa a todos en el secundario, ¿no? Conoces a alguien que te muestra este mundo nuevo, ya sea drogas, alcohol, salidas, para algunas personas es música, una banda, digo, creo que nos pasa a todos. Justo para Cecilia, bueno, le pasa con un chico que es muy peligroso, que es el que después la va a entregar a este mundo de la trata, que es un modo superante y muy común también. Y a partir de ahí sigue la historia de Cecilia, que también es un personaje que decide que no se va a quedar ahí, y que ese no va a ser su destino. Y desde el momento uno, ella está siempre diciendo, yo me voy a ir, yo algún día me voy a ir. Y vemos como la tenacidad de estas dos personas, en polos opuestos, pero en la misma historia, y cómo van resolviendo y las cosas que les van pasando. Bueno, tu rol implica un desafío enorme, ¿no? Porque encarnás a esta adolescente, Cecilia, violentada por una pareja de proxenetas, que dolorosamente la introducen en el submundo de la prostitución, ¿no? ¿Por qué te interesó abordar ese papel? Cuando me llegó la propuesta, me gustó mucho el guión, me gustó cómo estaba contada la historia, me llamó mucho la atención que Guille logró contar, Guille es el director de la película, Guille Navarro. Él cuenta la historia de una manera en la que no es solo dramática, en la que estas personas también pueden tener su día a día, entonces están humanizadas. No es solo una esclava que está siendo prostituida, sino que es alguien que escucha música, que tiene sus sueños, que tiene sus romances. Todo eso creo que le da humanidad, no solo a Cecilia, sino al resto de los personajes. También es un rol que a mí me ha tocado bastante en mi carrera, porque yo parezco un poco más chica de lo que soy, entonces desde que soy muy chica es un rol que me queda, no sé si fácil, porque fácil no es, pero me queda bien, porque bueno, parezco más chica, entonces puedes usar a alguien mayor de edad, con una conciencia y una elasticidad emocional que te permite entrar en este personaje. En un personaje así, claro, claro. ¿Y en qué consistió la preparación de este personaje? ¿Con qué herramientas, con qué testimonios contaste para abordarlo? Fue un infierno, la verdad es que fue un infierno. Yo cuando había estado en el Marginal, que era una situación similar, o que también tenía que ver con la prostitución, había hecho investigación no solo de la trata de personas, sino de lo que implica el mundo de la prostitución. Porque no se puede hablar de trata sin hablar de cómo legislamos en Argentina el tema de la prostitución, como las posturas que hay con las chicas de Amar, con las chicas que son abolicionistas, las consecuencias que trae cada postura. Yo en su momento me había acercado a hablar con las chicas de Amar para decir, bueno, a ver qué tienen para decir ustedes, cómo es esta vía en el día a día. También hay testimonios, hay chicas de trata. Y después con testimonios que hay muchos, hay un par de documentales en Argentina de la trata. Lo difícil en este caso es que hay un límite en cómo actuar a dónde puede llegar. Porque son personas que pasan por situaciones que son tan extremas que la mente de un humano que vive una vida cotidiana no se pueden imaginar lo que es. Es muy común que algunas personas que pasan por esto, unas que entran, sean torturadas psicológicamente también. Asustándolas o... Me acuerdo que en un momento leí un testimonio acerca de una chica que le habían hecho presenciar rituales satánicos. Entonces hay toda una cuestión donde es tanto el horror que tenía que estudiar y parar, estudiar y parar, porque es muy fuerte. Y por otro lado, cuando estábamos en el rodaje, era una realidad. O sea, nosotros grabamos en Mendoza, en un lugar que estaba bastante alejado, cerca de donde se construyen los ladrillos, que bueno, son predios de... No voy a decirle a nada misma, pero hay muchas sectarias en un pueblo ese. Sí, muy escampados. Muy aisladas. Y la trata de personas es a lo que sucede... No voy a decir todos los días, pero prácticamente. Entonces era como esta cosa de, bueno, me quiero alejar, pero la realidad me lo volví a poner enfrente. Y de hecho encontraron chicas secuestradas mientras estábamos grabando. A una cuadra del otro donde yo me estaba quedando. Entonces eso fue interesante. Claro, y al mismo tiempo un esfuerzo emocional muy grande, ¿no? Horrible. O sea, fue realmente horrible. Y si para mí fue horrible, que es un granito de arena de estar segundos en una emoción, en la vida real es todavía peor. Hay cosas que yo también tuve que empezar a bajarle un poco mi nivel de cuara que es real. A mí me gusta mucho actuar desde ese lugar. Y en un par de escenas que tienen más que ver con violaciones o con cosas más extremas, dije, bueno, acá vamos a pretender que esto es, porque era llorar y llorar y llegar al hotel y llorar y despertarme y llorar es un esfuerzo. ¿Y cómo fue el trabajo con el director, con Guillermo Navarro? ¿De qué manera pudiste potenciar tu trabajo? O bueno, lograr esta graduación de la que estabas hablando recién, ¿no? ¿No? Graduación de las emociones, me refiero. Bueno, Guille estuvo desde el momento uno, con nosotros, con todos. Muy en cada parte del proceso. Entonces al momento de llegar al set, era más fácil también. Hay directores que los ve solo en el set. A Guille lo vimos antes, lo veíamos fuera del set también. Entonces él estuvo en todo el proceso. Entonces, grabar en Mendoza, como dije también, el lugar te pone en una situación distinta. Entonces estábamos todos en una cuestión colectiva de empatía. Porque no es solo Guille, ¿no? Es Guille, es el resto del equipo que él elige, con el que él decide trabajar. Eso también ayuda mucho cuando te acompañan los maquilladores, los vestuaristas, los sonidistas. Sobre todo una, para mí, que es, a veces estar con poca ropa, estar expuesta, tener frío. No es solo lo emocional, sino que es todo un... Sí, lo físico. Un equipo de gente cuidándote. Y creo que Ille en eso es muy profesional. Y a veces es muy atento a cómo estábamos nosotras. Y nosotros en el set. Y habían ensayado, habías tenido conversaciones previas con él respecto de este personaje y de la forma en que ibas a tener que afrontarlo. Sí. No ensayamos tanto. Sí. Fue algo muy charlado. En especial la transición del personaje, porque pasa un tiempo largo. Lo que me ayudó mucho, y que Ille estuvo muy presente, o sea, fue conmigo, es el pelo. Yo empecé con el pelo castaño, como lo tengo ahora. Y a dos semanas de entrar al rodaje, me lo teñí todo de rubio. Que llevó unas 13 horas en la peluquería. Entonces ya verme distinta y sentir el impacto de perder mi identidad, que es lo que les pasa a estas chicas, que entran y pierden su identidad de esta manera, o les cambian el nombre, el documento, etc. Y ella estuvo muy presente en esos procesos. Entonces era como un acompañamiento de... Bueno, lo práctico ayuda mucho en este caso. Ahora... Sí, perdón. No, no, eso. Ayuda mucho. Ajá, claro. Bueno, el rodaje se llevó a cabo en Mendoza, y estuvo atravesado por la pandemia, además, ¿no? ¿Cómo fue la circunstancia de filmar allí, y en estas condiciones? Porque eso también debe haber jugado su papel, ¿no? Jugó. Jugó 100%, es otra vez en lo práctico, es mucho más trabajoso. La distancia que hay que tener con todos, en el set cuando uno se ve todos los días, es difícil mantener cierta distancia, porque eso suelta es tu familia. Entonces, tener que ir a hacerse los festeos de COVID, usar el barbijo, etc. Pero a la vez, todos tenemos tantas ganas de trabajar y estar juntos, y estábamos aislados en esta burbuja que eran los sets en ese momento, que hizo que lo disfrutemos más, creo. Y que digamos, es que vamos a dar todo de nosotros, porque estuvimos tanto tiempo todos sin trabajar, y sin vernos, y sin relacionarnos, que hizo que tenga un sabor distinto. Más que los desafíos, tal vez. Claro, claro. Que fluyera de otra manera, ¿no? Sí, es cierto. Uno ahora la distancia, por ahí no lo evalúa tanto ese aspecto, pero el del encontrarse. Pero en ese momento era casi una rareza poder estar con más gente, y con los protocolos, ¿no? También, y hablar. Imagino que para los actores, los técnicos, las actrices, es también un desafío importante. Ahora, Guisermo Navarro nos decía, en este mismo espacio, en el programa anterior, que tenía la intención de que Historias Invisibles sirviera para concientizar. ¿Vos crees que el cine puede cumplir esa función? Absolutamente. Es gran parte del rol que tiene. Creo que el mundo entero, y Argentina, siendo parte de ese cosmo de historias, tiene muchísimas historias para ser contadas. Muchísimas perspectivas y pedacitos que hacen al rompecabezas de todo. Y creo que esta peli sirve para eso, porque no solo muestra a la trata como, uy, qué horror, qué mal que está todo esto, sino que muestra al cliente, muestra al chabón que trabaja ahí, pero se dio en su vida, porque él también viene a una situación de maltrato. Muchas perspectivas en una sola película hace que también uno pueda empatizar. Y creo que también es un tema que debería tratarse todavía más, porque es una realidad que nos puede pasar a todos. No es, obviamente, cuanto más aislado, más vulnerables a tu situación a nivel económico, más fácil va a ser que termines en esta situación, pero le puede pasar a cualquiera. Sí. Y lamentablemente es más habitual de lo que creemos. Muchísimo más habitual. Por eso te decía que cuando estábamos grabando aparecieron tres chicas a una cuadra del hotel. Y nosotros nos estábamos quedando en un hotel cuatro estrellas en Mendoza o cinco estrellas como en el centro. Y a dos cuadras había chicas secuestradas. Y es un tema complejo porque hay muchas personas involucradas. Entonces es incómodo hablar del tema. Y creo que esta peli logra poner el foco en las chicas secuestradas y en las madres y padres que pelean. Algo que nos preguntaban mucho es si esta historia era la historia de Marita Verón. y yo creo que ella en el principio obviamente le llamó la atención a esta historia, pero algo que él me dijo cuando empezamos a grabar o incluso antes de la pandemia, antes cuando este proyecto estaba empezando, me dijo yo quería hacer esa película y después me di cuenta de la cantidad de gente que hay que no tuvo la voz, no tuvo la desigualización de estas madres que no paran. Sí. Creo que encima el rol de la madre haciendo justicia en Argentina tiene una... O sea, abuelas de Plaza de Mayo, Madres por el Paco, etc. Hay muchas organizaciones de madres presentes y creo que logra mostrar eso. Y me encantaría que tenga ese efecto. Que más chicas, más personas digan, che, ojo con esto. Que sucede en todos lados. Ojo con esto es en cuanto al tema, ¿no es cierto? O... Esto que decís, ¿no? Puede pasar... Sí, y al peligro también, porque creo que con el caso de Cecilia, digo, Cecilia, mi personaje está enamorada. ¿Y quién no se enamora? Entonces creo que hay un... Tal vez un preconcepto de cómo les pasa a los pobres, o le pasa al otro, o le pasa a estas chicas que son medio tontas, que cayeron, porque, bueno, eran medio bobitas, pobrecitas, y creo que ese discurso tiene que cambiar. A todas nos podría pasar. Porque todas nos enamoramos, o todos nos enamoramos de alguien, o de algo, o de una idea, y nuestra visibilidad se vio anulada. Por eso. Y el engaño es un modo superando y muy común en este sistema. Ya sea para prostitución, o sea, para trata blanca, a nivel sexual, o para trabajo forzoso, que también hay mucho en Argentina. Sí, violencia de género, ¿no? En definitiva, las muchas variantes que tiene la violencia de género contra las mujeres, ¿no? Bueno, Antonella Ferrari, un gusto esta charla, coprotagonista de Historias Invisibles, un thriller de Guillermo Navarro con producción de Río Films, que se estrena mañana en salas. Esto es muy importante también, ¿no? Sí, muy importante. Llegar a las salas, exactamente. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y felicitaciones por tu trabajo en Historias Invisibles. Muchas gracias y gracias a ustedes por compartir y ayudar a extender este proyecto. Seguimos adelante en GPS Audiovisual Radio. ¡Suscríbete al canal!